Hola, buenas noches 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 ¡Gracias por ver! Daniel, ¿dónde está Daniel? Daniel, ¿dónde está Daniel? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias a Mantarraya, que es nuestro escenario, y al 666 por el espacio. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por vuestro plazo. ¡Bravo, bravo, 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 bravo. Yo soy Efraín Serrano, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Echino! ¡Para ti, me da una paqueta en mi... ¿Qué? ¡Vaya, un platillo! ¡Vaya, está ropa! 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 Gracias.